...en teatro y no salgamos nunca de esa fricción que es tan poderosa. Pero ¿qué nos ha sucedido con el teatro experimental? Lo hemos llevado a algunos lugares, hemos hecho bastante allí en Mendoza, la ciudad de donde yo vengo. Y tenemos algunos espectadores fieles que nos siguen y que a lo mejor ya han aprendido un poco a decodificar todos esos lenguajes. Pero el grueso de la gente sigue diciendo que en ese teatro no lo entienden o que ese teatro es demasiado difícil, demasiado complejo para comprenderlo. Y nos seguimos enfrentando con estos obstáculos y probablemente a partir de allí podemos ir explicando por qué el teatro tiene esos retrocesos en su desarrollo y esos pequeños avances y después vuelve a retroceder. Y hemos visto cosas que tenemos a Gene Müller, por ejemplo, que también fue director teatral y también dirigió sus obras. Y decimos, bueno, pero después de la máquina Hamlet de Müller, después de la media material o material para media de Müller, no podemos seguir haciendo tal cual las obras teatrales, pues sí, evidentemente sí, porque seguimos viendo el teatro muy naturalista, muy de representación, las mismas técnicas rectorales que están islasquianas con suerte, cuando no son del principio del siglo XIX. Entonces, ¿por qué probablemente sea una necesidad de no interrumpir la retroalimentación que se produce entre el escenario y la platea? Entre el actor y el público, entre el dramaturgo a través del actor y llegando al público. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y es difícil, es difícil porque estamos en este tipo de sociedad, como decimos en la Argentina, y acá también será, que están light. Decimos, ¿no? Como todo es light ahora, todo es light, no tiene azúcar, no tiene grasas, no tiene transgénicos, no tiene nada. No debe tener nada dentro de uno. Bueno, así también estamos con una cultura muy light en todos los sentidos, muy fácil, muy llevadera, que no nos plantea interrogantes, filosóficos, que sean un poco más inquietantes. Pero inevitablemente tenemos que seguir la investigación y tenemos que hacer experimentación porque no podemos detenernos, porque el teatro tiene que tener una evolución como todas las artes. Si no, nos vamos a encontrar con que vamos a hacer un teatro arqueológico y que, en realidad, al entrar al teatro entraremos con el mismo espíritu como que entramos a un museo, ¿no? Salimos del ajetreado siglo XXI, desde el 2009, 10, y con todo el mundo terrible de los celulares, de las computadoras, de todas las cosas, entramos al teatro y queremos volver a los peinetones y a las mantillas de encaje y sentarnos y mirar una obra que preciosa, mirar qué vestuario de la chica que uno le daba, la verdad que me ha emocionado tanto. Y salimos y volvemos al mundo de etcétera. ¿Por qué pretendemos esto del teatro? Porque el teatro así está muy muerto. El teatro no puede ser arqueológico, no puede ser una pieza de museo. Eso no quiere decir que nos vamos a ver obligados a ser Lope de Vega, Tirso de Molina, o el mismo Shakespeare con técnicas experimentales y obligarlo a Hamlet que esté colgado cabeza abajo. Bueno, aunque yo he visto alguna apuesta de Hamlet fabulosa desde mi experimentación. Pero sí quiere decir que tenemos que seguir trabajando técnicas electorales y por lo tanto tenemos que seguir trabajando dramaturgias nuevas. Y vamos a tener que ir abriendo brechas. Nos va a resultar más difícil que a Picasso, sin lugar a dudas, como les ha resultado a estos dramaturgos. Que sí, a lo mejor se estudia, como Miguel, en una época se estudia mucho y se festeja mucho, etcétera, y después se lo va arrinconando, arrinconando, y volvemos mejor a Doña Rosita Las Uteras porque está más simple, porque esto es muy difícil de convencer. Y lo dejan un poco como elemento de estudio, pero no lo hace en escalón para la evolución de la dramaturgia y de la actuación, que es a lo que estamos tratando de dirigirnos. Yo creo que un artista nunca trabaja para que nadie lo comprenda. Yo creo que un artista no es complicado para hacerse complicado, a no ser que sea un superficial. Y escribe o hace puestas en escena a propósito para que nadie lo entienda. Creo que a nosotros como espectadores nos faltan herramientas para comprender nuevos lenguajes teatrales. Y es hora de que como espectadores también empecemos a exigir nuevos lenguajes. Que empecemos a exigir nuevas búsquedas. Y esto nos va a requerir a nosotros una actualización. Y nos va a requerir sacarnos un montón de prejuicios de la cabeza. No solamente el prejuicio de que la persona que me está diciendo algo sobre el escenario me lo tiene que decir de una manera tan comprensible, tan naturalista. Sino también esos prejuicios que creen que un teatro contemporáneo o moderno, como se dice, tiene que hacer uso de elementos técnicos. De efectos especiales como el cine. Proyecciones, tridimensiones, luces reostáticas que provoquen ciertos efectos visuales en el espectador. Técnicas cinematográficas como gran parte, yo he visto en la Argentina que hay algunas corrientes dramatúrgicas que también se llaman nueva dramaturgia, hay entre todos. Que están escribiendo teatro con técnicas cinematográficas. Y yo me pregunto entonces, ¿por qué no escriben guiones cinematográficas? Y se dejan de correr con el teatro. El teatro no necesita técnicas cinematográficas. Porque el cine es una cosa y el teatro es otra. Y nunca, arriba de un escenario, por más que tuviéramos, quién sabe qué teatro maravilloso, nunca vamos a poder igualar lo que hacen en el cine, como efectos especiales. Y lo más probable es que demos espectáculos patéticos. Y queremos emplear cosas cinematográficas y nos salga todo bastante a la mitad. Porque una cosa es que esté corregido con la computadora y otra cosa es que lo tengamos allí en carne y hueso. Pero es que el teatro no necesita de eso. Y eso es una de las cosas que dice Grotowski, cuando dice que los efectos especiales pueden convertirse en defectos especiales en un teatro. Porque el teatro no necesita la tecnología. El teatro necesita un actor y un espectador. Si es posible, un buen texto. Por supuesto, el actor con un entrenamiento de años. Nosotros en los trabajos que hacemos, por ejemplo, no usamos música grabada. Siempre los actores cantan. En la última obra que hicimos tuvimos el lujo enorme de tener incluso un entrenador vocal que se obstinó en hacerlo cantar de manera entonada. Pero todas las obras que habíamos hecho anteriormente cantaban bien, un poco más instintivamente. Y entonces, ¿qué pretendemos con esto? Que todo lo que es atmósfera dentro del escenario, todo lo que va a producir un efecto en el espectador, no a transmitirlo, que no es una transmisora, no a pasarle algo hecho al espectador, sino a producir en el espectador un efecto. Todo está realizado por el actor y su cuerpo. Entonces tratamos de llegar a la psiquis a través del cuerpo. Esto significa sencillamente técnica. Los que estudian o han escribado música, o incluso pintura, saben que la técnica es la base de todo. Y que la creatividad va a surgir a partir del dominio de la técnica. En el teatro tenemos la mala suerte a veces de que hay mucha gente que piensa que por inspiración divina le ha venido un talento que ya se tiene que subir al escenario y decir, y no, a través del trabajo técnico nosotros podemos lograr efectos en el espectador. Por lo tanto no necesitamos prácticamente nada. En una de las últimas representaciones que hice, yo hice una obra, es decir, escribí una obra que la hice en Roma primero y después la hice en Argentina con los actores míos que tienen ya muchos años de entrenamiento en este tipo de teatro. Y bueno, la obra la hicimos también en Roma donde quedan algunas personas con las que yo he trabajado. Y bueno, es muy difícil, me costaba mucho hacerlo salir del molde que tiene Italia muy apegado a la comida del arte, a un modo de actuar. Yo quería, claro, hacer romper todo eso, me costaba. Entonces, bueno, les ponía pedazos de hielo para que estuvieran arriba del hielo, les ponía velas para que pusieran las manos arriba y se quemaran un poco las manos. Cosas, torturas medievales para que los actores no tuvieran posibilidad de actuar de manera natural. No, pero no es tan, no es tan la verdad. Y bueno, ¿qué pasó? Que como en Roma había dinero para poner la obra, entonces me trajeron también un técnico de luces que me hizo una planta de luces, que era un lujo que yo no había tenido nunca en vida. ¡Uy, maravilloso! No sé cuántas luces había. Pero quiso el destino, o el espíritu de Gratowski, que unos minutos antes de la representación se cortara la luz. Yo no sé cómo es el sistema en Roma, es complicado, como todos los romanos, que la luz se había cortado en la sala, porque eran distintas compañías o redes, o no sé qué, y en el hall, en el palier, donde la gente esperaba, ¡no! Entonces, los actores no tenían luz en la sala, yo estaba muy contento, porque a mí toda esa apuesta me parecía demasiado, demasiado. Y, bueno, los espectadores esperaban en el hall, creídos que iban a haber un...